Sí, ahora. Bueno, como decíamos... Sí, un segundo. Sí, por favor. Aquí las de Tempe, que presten atención. Bueno, vamos a seguir con las charlas. Es bueno cumplir el horario porque así a las dos terminaremos y podremos irnos a comer y a las cuatro seguiremos. Y creo que vuestro tiempo es valioso. Habéis decidido pasar esta mañana con nosotros, pues vale la pena que cumplamos el horario. Estoy tapando a Javier Hoyos, que es experto en competitividad e innovación en PricewaterhouseCoopers, PwC. De acuerdo. Una de las consultoras de referencia por Antonomasia, también junto a tus compañeros de Deloitte, que han estado esta mañana. Y yo creo que nos puede ofrecer muy buenas pistas sobre aquello que él controla, que ya he insistido, que es competitividad. Os dejo en buenas manos. Luego, si hay oportunidad, pues tendremos también algunas preguntas, como ha pasado con Ainhoa. Y continuamos con Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Ángel, por la presentación. Mi nombre es Javier Hoyos. Pertenezco a la división de asesores de negocio de PwC en el sector público, en el área de sector público. Y un poco lo que sabéis que el objeto de la ponencia de hoy es explicaros cuál es nuestra experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de plataformas de comercio electrónico de venta compartida, y en concreto de modelo unificado, que nos está dando muy buen resultado. Nosotros, hace ya algunos años, presentamos este tipo de proyecto a las administraciones, porque nosotros trabajamos con las administraciones. Y un poco la finalidad, la filosofía del proyecto era simular lo que se estaba haciendo con los centros de coste compartidos en otras áreas, como pueden ser las logísticas. Y el fin último, pues, será ahorrar costes a las empresas o minimizar la inversión que las empresas tienen que hacer que participaran en estos proyectos. Y, por otro lado, conseguir una gestión centralizada de esas plataformas, de tal forma que fuese lo más eficiente posible. Luego, a continuación, a lo largo de la presentación, veremos los principales modelos operativos que existen para desarrollar este tipo de plataformas de venta compartida. Pero, previamente, sí me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que son, a modo introductorio, las principales tendencias de comercio electrónico que ha habido en los últimos años, las que va a haber en el futuro. Posteriormente, veremos cuáles son los criterios que, a la hora de asesorar a nuestros clientes, nos piden qué criterios es necesario tener en cuenta a la hora de seleccionar una herramienta de venta online. También veremos qué tipo de soluciones hay en el mercado, nos ofrece el mercado para desarrollar el negocio electrónico, y veremos algunos ejemplos. Luego, ya sí, comentaremos los modelos operativos para las plataformas de comercio de venta compartida, analizando cuáles son los inconvenientes, las ventajas y las ventajas de cada uno de los modelos. Y, ya por último, comentaremos un caso de éxito de una plataforma que desarrollamos hace algunos años, no sólo lo que es la plataforma en sí misma, sino la experiencia de algunas empresas que han participado con nosotros. Como os comentaba, a modo de introducción, no sé si se ve bien desde detrás, bueno, pues, a pesar de la actual coyuntura económica tan complicada que estamos viviendo desde hace algunos años, el comercio electrónico desde el 2007 hasta el 2012 ha crecido de forma espectacular, un 180%. Aún así, aunque ha crecido todos los sectores, se estima que aproximadamente un 43% de los consumidores sólo realizan compras online, lo cual queda muy lejos de otros países, ya no hablo de más desarrollados en esta materia, como pueden ser Japón o Estados Unidos, sino incluso la población británica, en el cual el porcentaje ya ronda en torno al 82%. Con lo cual, bueno, ahí veis representado cuáles son el sector de ROPE complementos, que es el 22,2%. Y un poco las conclusiones de cara a futuro que se establecen en los principales estudios en los que se realizan en el comercio electrónico a nivel nacional e internacional es que España tiene muchísimo recorrido, que el comercio electrónico va a seguir creciendo muchísimo, se estima que un porcentaje del 70% hasta el 2017, y que Europa va a liderar ese crecimiento, y dentro de Europa, sin ninguna duda, y por el margen que tenemos todavía, España va a ser el país protagonista, con lo cual es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Otras cosas que consideramos relevante y que hemos querido destacar en la presentación, a raíz de estos estudios, es que la penetración de los dispositivos móviles cada vez es exponencial, es cada vez más relevante. Hace algunos años podemos pensar que en el negocio electrónico podemos llevarlo a cabo sin tener en cuenta los dispositivos móviles, pero hoy en día es una realidad y es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro modelo de desarrollo. Os pongo alguna cita de algún informe en el que indica que yo creo que es bastante curioso. En los próximos 10 años habrá más cambios que en los 100 anteriores, o que para conseguir los primeros mil millones de abanados hicieron falta 20 años, sin embargo, los últimos mil millones son de 15 meses, con lo cual esto nos hace un poco comprender cuál es el crecimiento que están teniendo los dispositivos móviles. Por otro lado, también somos cada vez más sensibles al protagonismo que están adquiriendo las redes sociales, ya no como un medio de promoción, sino también de comercialización de productos y servicios. Algunos datos que creo que son de interés, ya tenemos 12 millones de usuarios de Facebook en España, 8,6 en 20, 80% de los internautas pertenecen a alguna red social, el 55% de ellos acceden todos los días a las redes sociales y hacen uso de las mismas, y el 80% lo hacen al menos semanalmente. Otra cuestión que también queríamos destacar, que se depende de algunos estudios, es el peso o el papel que tiene el comercio electrónico en las microempresas. No sé si todos os habéis representado en ese perfil o no, pero nosotros cuando realizamos consultorías a las empresas, y en este caso son microempresas o pequeñas empresas, pues muchas veces un poco la respuesta que obtenemos es oye, no, es que esto del negocio electrónico a mí se me queda grande, esto es para empresas grandes, pues ni mucho menos. Esto muestra que no es así. De cada 10 euros, 3,6 euros en las microempresas vienen por el comercio electrónico, para las ventas online, que es incluso superior en muchas ocasiones a las ventas que realizan en las medianas o grandes empresas. Además, pues hay que tener en consideración que, como sabéis, en España, quitando algunas provincias, el 95% del tejido empresarial está formado por microempresas, con lo cual es un perfil que no se puede quedar fuera, que desde luego tiene que avanzar en este sentido. Y, bueno, como conclusión, también una de las cosas que comentamos en las consultorías cuando nosotros contactamos con las empresas, es que hace algunos años ya veníamos comentando que el canal de comercio electrónico es un canal clave, que hay que poco a poco, sí o sí, meterse en él, pero desde hace ya algunos meses para acá el discurso ha cambiado. El canal electrónico no es un canal clave, es un canal indispensable, que todas las empresas que no se suban al tren se van a quedar fuera y no van a poder competir en las mismas condiciones que las empresas que se lo hagan, con lo cual es una cosa que sí o sí hay que abordar tarde o temprano. Y la estrategia, ¿qué puntos clave se tiene que basar? Pues, como hemos visto, en la venta multicanal, en la venta tradicional por sí misma ya no es suficiente. Como hemos podido ver, los dispositivos móviles y las redes sociales adquieren un mayor protagonismo y tienen que ser parte de nuestro, de nuestro negocio y luego, pues como en toda venta, el consumidor es clave. Pero si en el canal tradicional el consumidor es clave, en el canal electrónico todavía más. ¿Por qué? Porque no solo es el usuario que compra nuestros productos, sino que además es un usuario que constantemente está generando contenidos y opiniones sobre nuestros productos y que va a condicionar, sin ninguna duda, la compra de otros usuarios. Bueno, una de las preguntas que nos hacen siempre nuestros clientes es, oye, quiero salir al comercio electrónico, ¿qué herramientas utilizo? ¿Cuál es la mejor herramienta para mí? Bueno, pues, también una de las cosas que nos pasa, y sobre todo pensando en las micropymes, es que nos dicen, ven, percibimos, y no solo percibimos, sino que además nos lo dicen, de que las tecnologías se considera un gasto. Bueno, las tecnologías es como, podemos decir, la publicidad. En la publicidad tú inviertes y no tienes un beneficio inmediato, pero desde luego lo que hay que entender es que la tecnología es una inversión. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando hacemos las consultorías, pues nos llevamos la sorpresa de que hay equipos directivos que es que todavía no se resisten a invertir en tecnología porque lo consideran un gasto y consideran, y fundamentalmente no saben ni las ventajas que tienen las tecnologías, ni qué tecnologías existen en el mercado para ellos. Luego veremos un poco más en profundidad las tecnologías que existen. Como podéis ver, hay tecnologías muy baratas, que se pueden poner en marcha de forma muy rápida, y que realmente la inversión es mínima. En cualquier caso, nosotros cuando planteamos este tipo de proyectos, lanzar un comercio electrónico, planteamos un análisis del modelo de negocio de la empresa. Luego lo veremos más en detalle, pero sí que al menos, como mínimo, entendemos que hay que abordar cuatro preguntas clave, que son estas que os pongo aquí. Primero, queremos introducirnos en Internet de forma muy rápida y conocer qué opinan los consumidores de nuestros productos. Tenemos ya un primer test, un primer feedback de lo que pensamos y queremos desarrollarlo con más calma y sacar algo más sofisticado, algo más pensado. ¿Qué grado de madurez tecnológica tiene mi empresa? Estoy preparado para asumir nuevas tecnologías, el equipo directivo, mi equipo de trabajo, y por supuesto, cuánto estoy, como parece obvio, cuánto estoy dispuesto a invertir. En el caso de la primera pregunta, si queremos introducirnos de forma rápida, existen soluciones preconfiguradas que nos permiten poner en marcha nuestro negocio electrónico en cuestión de un día y testear y ver qué opina el consumidor de nosotros. Y bueno, si ya tenemos un primer test de aceptación y queremos lanzar algo más sofisticado, algo más elaborado, pues podemos irnos a desarrollos a medida o herramientas de software libre. En cualquier caso, lo que está claro es que la selección de herramienta tiene que ser pensada y tiene que estar alineado con cuál es la estrategia de la empresa, con mis necesidades actuales y mis expectativas de crecimiento. Bueno, en cuanto a los criterios que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar una herramienta, yo creo que estos son los fundamentales. Por un lado, tenemos que tener en cuenta qué grado de personalización y de estructura web necesitamos o queremos tener. La herramienta que vamos a utilizar nos permite plasmar nuestra imagen corporativa, podemos utilizar correos corporativos, podemos crear plantillas y cómo, el menú de navegación se adecua a nuestras necesidades. El gestor de contenidos es también algo clave. Podemos personalizar textos, podemos subir contenidos, cómo, cuáles, y por supuesto, si son atiendos online, cómo podemos gestionar nuestro catálogo de productos, cómo hacemos el asignamiento de pedidos, es transparente, podemos gestionar ofertas y promociones de forma adecuada. Otro aspecto fundamental es la escalabilidad. Muchas veces, a la hora de seleccionar una herramienta, se puede adecuar en ese momento a las necesidades actuales de nuestro negocio, pero tenemos que pensar que nosotros vamos avanzando y a medida que nuestro negocio crezca o simplemente nos sentamos más cómodos con las nuevas tecnologías y queramos incluir nuevas funcionalidades, pues podemos requerir las mismas. Por tanto, el sistema actual nos permite ir escalando y ampliar la gama de funcionalidades. Si podemos incluir nuevos servicios, si podemos almacenar más datos, si podemos incrementar la velocidad del acceso del sitio web, en qué medida nos podemos entregar con las redes sociales y cómo, si podemos integrar otras soluciones, como por ejemplo herramientas de analítica web, etc. Otro aspecto clave es el posicionamiento SEO. Si la página está bien optimizada, para que los buscadores puedan leer la información, si podemos indexar contenidos de forma correcta. Y otro aspecto que más que un criterio es un requisito indispensable, es si la página, en este caso estamos quizá pensando en algo preconfigurado, en el cual podemos simplemente darnos de alta en la plataforma y comercializarnos sobre los productos, pues bueno, estar pendiente si esta página cumple toda la normativa de aplicación, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información fundamentalmente, si hay una política de privacidad, si están definidas las condiciones de uso, si existe un formulario donde el usuario final pueda hacer sus reclamaciones y hacer los comentarios que estime, si se cumple todos los aspectos que se recogen en la Ley Orgánica de Protección de Datos, si están inscritos los ficheros, si hay un documento de seguridad, si se realizan auditorías de forma periódica, etc. Otra cuestión de las que deberíamos también mirar es si existen costes ocultos, en el caso de las soluciones preconfiguradas hay un coste de mantenimiento, pero bueno, tenemos que ver si existen costes tales como alta o permanencia, que lo son las de permanencia. Y por último, y bastante importante también, qué grado de dependencia tenemos del proveedor. En este caso, como os comentaba antes, es posible que a la solución se adecúe a nuestras necesidades actuales, pero a medida que vayamos creciendo, es posible que tengamos que utilizar una nueva tecnología. En este sentido, es importante saber si podemos cambiar de proveedor sin poder la información, o incluso si la propia solución que estamos utilizando en este momento es compatible con otras soluciones que son gratuitas, como por ejemplo sería Google Analytics, y podemos utilizarlas y no tenemos que utilizar por fuerza las herramientas que nos ofrece ese proveedor. Bueno, un poco después de conocer cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta selección de la herramienta, el siguiente paso sería conocer qué tipo de soluciones hay en el mercado y cuál es la que se adecua mejor a nuestro negocio. No sé si en este caso estáis familiarizados, si es algo quizá básico, pero bueno, me lo podéis ir diciendo. Nosotros hemos querido presentar cuatro bloques que creo que de esta forma se ven representadas la mayor parte de las soluciones. Tenemos soluciones a medida, en este caso son soluciones que requieren una programación de base, es decir, programadas desde el inicio, son las que mejor obviamente se adecúan a nuestros procesos de la empresa, dado que la programamos desde cero. Tenemos soluciones de código abierto, que desde mi punto de vista y ahora mismo son la mejor opción, sin duda alguna, dado que existen bastantes soluciones, crecen muy deprisa, se van evolucionando todos los meses en las versiones que van actualizando y ofrecen una gama de funcionalidades muy, muy amplia. Normalmente, para pequeñas empresas, todas las funcionalidades que ofrecen son suficientes. Se pueden hacer desarrollos adicionales, pero en principio la gama de servicios que ofreces es muy amplia, tiene ya integrados pasarelas de pago, tiene integradas operadores logísticos y se pueden dar de alta de forma muy cómoda y de forma inmediata. También tenemos soluciones en la nube, estoy ya pensando quizá para lo que comentábamos antes, micropymes o incluso pymes que quieran realizar una salida muy rápida a internet y comprobar qué piensa el usuario de sus productos. Y en este caso, no necesitan ningún tipo de programación, se da de alta la empresa, se da de alta los productos y estamos hablando que en cuestión de horas, días, se puede empezar a vender por internet. Y luego, por último, soluciones propietarias que están más enfocadas a grandes empresas, en principio nosotros a pymes no lo recomendamos, pero bueno, queremos que las conocierais. Son soluciones muy potentes, desarrolladas por algunas compañías de software como IBM y Oracle, y en el cual la gama de funcionalidades es súper extensa, lo único que tiene un gasto de licencia. Y, bueno, no he comentado, este es un extracto del informe Alexia, que se hace todos los años a nivel mundial de comercio electrónico y sobre las 34.000 sites más populares, lo que se hace es analizar qué tecnologías están utilizando. Bueno, un poco a modo ilustrativo, Magento ahora mismo es el software que más se está utilizando, es quizá el software más sofisticado, y, bueno, hay muchos otros que están funcionando bastante bien. En concreto, me gustaría destacar PrestaShop, que está creciendo muchísimo, en el último año creo que ha crecido en torno al 18, 20, 22%. Magento es una solución nueva que además es la que recomienda Google, porque en principio considera que es la que mejor está optimizada para los buscadores, y, bueno, como os digo, pues está recortando cada vez más a Magento. Entrando ya un poco más en detalle, en cada una de las soluciones que podemos seleccionar, pues las soluciones a medida, como os comentaba, conllevan una programación desde cero, se adapta 100% a los procesos de la empresa, a todas las funcionalidades requeridas, no tiene ningún límite de programación, claro, las podemos programar como y cuando queramos, la ventaja también es que no tiene, es independiente frente a terceros, la interfaz del usuario y los reportes, pues son totalmente despersonalizables y configurables, a nuestro gusto, igualmente que, bueno, la interfaz y los reportes, como he dicho, y luego, pues lo que sí es cierto es que una vez, aunque cuesta más, una vez que está puesta en marcha, es muy eficiente porque se adecua perfectamente a las necesidades de nuestra empresa. Yo creo que a todos nos ha pasado de utilizar algún sistema de información que es tan rígido o es tan pesado que al final, pues bueno, nos hemos visto un poco obligados, nos ralentiza el trabajo o nos incomode un poco el trabajo porque hay que ir siguiendo paso a paso y no se ajusta perfectamente a lo que es nuestro funcionamiento del día a día. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que conlleva un diseño funcional de todos los servicios desde cero, hay que hacer el diseño gráfico, hay que programarla, luego hay que hacer las correspondientes pruebas funcionales para garantizar que todo sale correctamente y en definitiva, pues requiere un esfuerzo económico y de tiempo, dado que además también necesitamos personal cualificado para llevarlo a cabo. En cuanto a las soluciones de código abierto, como les comentaba, nosotros es las que más nos gusta, podemos definir que, bueno, podemos utilizarlas tanto para la creación de páginas web como páginas de evento online, podemos considerar que su coste es bajo o moderado, no se necesitan conocimientos técnicos para instalar la solución, aunque esto depende, depende del grado de madurez tecnológica que tenga cada empresa. Las funcionalidades dependen de cada software, pero son bastante amplias, normalmente, como digo, cubren todas las necesidades del modelo negocio. El tiempo de puesta en marcha son muy asequibles, aunque depende de las funcionalidades adicionales que queremos desarrollar. Y luego hay algo que es muy importante, y es que existe una oferta de programadores, una comunidad muy amplia, con lo cual nos podemos garantizar que, por un lado, hay competencia y los costes son competitivos, y, por otro lado, por si la razón que sea quisiésemos cambiar de proveedor en el futuro, nos vamos a asegurar que podemos hacerlo, que va a comprender la tecnología y que puede realizarse. Nosotros nos hemos encontrado con este problema con muchos clientes, en el cual se meten en desarrollos a medida, hacen un desarrollo que, en principio, pueden adecuarse a las necesidades de la empresa, pero luego surgen cualquier problema, quieren hacer evolutivos, y el proveedor tiene un poco la sartén por el mango, dado que ningún otro técnico, ningún otro programador se quiere meter, porque tarda más tiempo en comprender cómo se ha programado que en hacer los cambios que está pidiendo la empresa, con lo cual, digamos, que estás un poco vinculado siempre a este proveedor. Y como desventajas, por decir alguna, en el caso de que queramos hacer desarrollos adicionales, obviamente tendremos que contratar un programador, y luego que nos llevará tiempo y dinero. Aquí os ponemos algunos ejemplos. Para páginas web, pues funciona muy bien Joomla o Drupal, y para la creación de tiendas online, pues, como os comentaba antes, está Magento, Zencar, PrestaShop, Osocomer, WordPress. Creo que estas son las soluciones que más se están utilizando ahora mismo en el mercado. En cuanto a las soluciones en la nube, pues son sobrepreconfigurados, no necesitan ningún tipo de programación. Tenemos soluciones para promocionar nuestros productos o simplemente a modo de, o para comercializarlos, como página web o como venta online. Y también existen posibilidades, en función del sector, para adherirse a plataformas de ventas compartidas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es una solución muy sencilla. La parte de administración es realmente fácil de usar. El coste es bajo. Realmente no tienen un coste de puesta en marcha. Es solo una cuota de mantenimiento. Se puede lanzar en muy poco tiempo. Estamos hablando, como os comentaba antes, de horas o días. Si en el caso de las soluciones de código abierto la gama de la oferta de productos es muy amplia, pues aquí todavía es más. Hay de todos los tipos y todos los colores. Y, como os comentaba, no necesitan ningún tipo de programación por parte de ningún técnico. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues que en principio son aplicaciones poco rígidas. Si es verdad que en los últimos meses están evolucionando y ofrecen diferentes versiones, versiones básicas y versiones premium, con lo cual podríamos dar el salto. Pero, en principio, bueno, son aplicaciones que si nuestro negocio crece rápidamente o demandamos X funcionalidades, se pueden quedar obsoletas. Os comentamos aquí algunos ejemplos. En el caso de páginas web, pues quizá os suene WordPress o sonará One to One por la campaña de medios tan agresiva que ha hecho. Y, en cuanto a tiendas online, pues también la variedad es bastante amplia. Nosotros trabajamos con Shopify, que funciona bastante bien. Y, en cuanto a las plataformas de venta compartidas, pues, bueno, supongo que todos las conocéis en este sector, como Privalia, Amazon by Bip o Jux. Y, por último, pues las soluciones propietarias, que, como os comentaba en la introducción, pues son soluciones muy robustas, que desarrollan algunas compañías de software como IBM o Oracle. La gama de funcionalidades son todas las que os podéis imaginar. Lo único que, bueno, el coste de licencia es elevado y, a medida que vamos incorporando nuevas funcionalidades, pues, obviamente, nos va subiendo. Y, una vez que tenemos un poco la visión de cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar una herramienta, qué tipo de herramientas y algunos ejemplos de las que hay en el mercado, aquí ya se vamos a augmentar en el caso de las plataformas de venta compartida, qué modelos existen y qué modelos nosotros proponemos a las administraciones. Básicamente, hay dos. Está el modelo multitienda y el modelo de tienda única, aunque luego hay modelos mixtos. Pero yo creo que para comprender las diferencias entre uno y otro es importante saber diferenciarlos y ver cuáles son las ventajas de cada uno. En el caso de la multitienda, pues, es una ubicación donde se ubica en un conjunto de empresas. Tienen un punto de entrada único, que es una home principal, pero funciona como un centro comercial, como si fuese un centro comercial físico. Tú accedes al hall y, a partir de ahí, pues, accedes a las diferentes tiendas. Cada tienda tiene su propio catálogo totalmente personalizado y luego haces las compras de cada producto en cada tienda y el paquete te llega de forma independiente. En el caso de la tienda única, pues, aquí la home o la entrada es única, pero aquí se comparte un catálogo único para todas las empresas. Tiene categorías, supercategorías, está categorizada por diferentes criterios, pero el catálogo es único para todas las empresas. ¿Y aquí cómo funciona? Bueno, pues, el usuario, el consumidor final, va comprando de diferentes productos de las diferentes marcas, se van subiendo al carrito de compra, hace un pago único y luego, posteriormente, el operador logístico se encarga de recoger el paquete en cada una de las empresas, en cada una de los comercios, consolida el paquete y hace una entrega, una única entrega al consumidor. Todas estas plataformas que nosotros planteamos está todo automatizado. Cuando el consumidor hace una compra de diferentes productos, se reparte el gasto entre diferentes comercios. Por otro lado, se comunica con el operador logístico que sabe cuáles son los portes de cada envío y a final de cada mes emite una factura a cada comercio por el importe que sea. También nos preguntan muchas administraciones cuando planteamos este proyecto. ¿Qué producto es mejor? ¿Qué modelo operativo es mejor? ¿Multitienda o tienda única? Bueno, pues depende para qué y para quién. Y me explico. Al final, cuando se aborda este tipo de proyectos, lo que realmente es diferencial y va a determinar si nos decantamos por un modelo u otro es el papel que vaya a tener la administración pública. Si la administración quiere tener un papel básico, tener un único gestor de todos los contenidos de la plataforma y estar tutorizando el proyecto, en este caso, consideramos que el mejor no es tienda única. Si, por lo contrario, la administración quiere que las empresas sean independientes y se autogestionen el negocio, entonces optaríamos por el sistema multitienda. Las principales diferencias, pues en el multitienda, el sistema logístico es independiente. ¿Y esto es bueno? Bueno, pues depende. Lo que es cierto es que la empresa, en función de las necesidades que tenga o de lo que quiera, el modelo que quiera, lo que se va a garantizar es que no depende de nadie más. Si tiene un sistema logístico independiente, si ya cumple los plazos y cumple las entregas, pues el cliente queda satisfecho. Si el cliente hace una compra por varios productos de diferentes empresas y una de ellas no cumple, el usuario final no va a identificar si una empresa la ha hecho bien o una empresa la ha hecho mal. En su conjunto lo que se va a quedar es que en la plataforma o el conjunto de empresas no ha cumplido sus expectativas. Sistema de pago independiente, ¿cuál es la desventaja o la ventaja? Bueno, pues que en principio el comercio va a tener la oportunidad de seguir operando con su banco habitual y por tanto se va a evitar el hecho de tener que crear una nueva cuenta con una nueva entidad financiera. Que en el caso de la tienda única sería la administración que la seleccionaría. Y luego en cuanto al catálogo de productos pues el catálogo es específico por tanto el comercio o la empresa va a poder diseñar el catálogo a su gusto. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues obviamente dado que la gestión se descentraliza se va a ver un mayor gasto por un lado porque se va a perder poder de negociación tanto con las pasadas de pago con los operadores y luego por otro lado pues no se van a compartir ciertas tareas en la gestión de la plataforma con lo cual se incurrirá una mayor dedicación y por tanto un mayor gasto de cada uno de los comercios. En cuanto a la tienda única pues las ventajas todo lo contrario. El sistema logístico es común la empresa se evita al tener que hacer una búsqueda de todos los operadores que funcionen en la región qué servicios ofrecen qué tarifas ofrece negociar con ellos y conseguir al final las condiciones finales. En cuanto al sistema de pago con las pasadas de pago es exactamente lo mismo y bueno lo que sí es cierto es que a pesar de que el catálogo de productos no va a estar tan personalizado te va a venir un poco dado por lo que haya definido la administración el consumidor final no va a tener que navegar por cada una de las tiendas para comprar los productos con lo cual es mucho más cómodo. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues por un lado la gestión de los operadores logísticos se hace más compleja dado que es necesario consolidar todos los paquetes de las diferentes empresas y por otro lado normalmente aunque depende de cómo se haga el desarrollo y cómo se planifique a nivel funcional la plataforma normalmente las empresas pierden determinadas funcionalidades de la administración con lo cual se necesita un perfil de gestión común o un superadministrador. En cuanto al modelo de gestión pues bueno las ventajas son que todo es más personalizable la empresa va a tener el comercio en el caso de multitiendas va a tener un control total sobre la gestión de contenidos sobre las promociones y las redes sociales así como el proceso de compra y la desventaja pues obviamente es que necesita incurrir en personal para que lleven a cabo esas tareas. En el caso de la tienda única bueno pues por parte de la administración habrá un community manager que realice todas estas funciones y además normalmente hay un centro de atención tanto a la empresa como al consumidor final que centraliza todas las dudas y por tanto probablemente es más eficiente. En cuanto a la entidad pues es un poco más de lo mismo en el caso de multitienda la empresa tiene oportunidad de hacer el diseño corporativo tanto de redes sociales como quiera el problema es que si no tiene definido previente tendrá que incurrir en un gasto para llevarlo a cabo y en el caso de la tienda única se genera lo que llamamos una marca paraguas y es que en ese sentido todos los beneficios que tenga la plataforma la marca de la plataforma de la administración correspondiente va a repercutir en cada una de las empresas en este caso es más fácil hacer una promoción de un conjunto de marcas que no una sola marca además teniendo en cuenta que está tutorizado por la administración y en definitiva se va a crear más confianza en el consumidor dado que está tutorizado por una administración en cuanto a los costes pues depende todo un poco por nuestra experiencia en el caso de multitienda podemos pensar que puede haber una tarifa reducida si esa empresa viene trabajando habitualmente con un operador logístico y puede conseguir buenas tarifas igualmente en las condiciones con el banco el inconveniente y como suele ser normalmente tú pierdes poder de la negociación porque no es lo mismo que negocia la administración que negocies tú no es lo mismo que negocies tarifas por una empresa que para 100 con lo cual normalmente en este modelo al final las tarifas no van a ser competitivas y en el caso de tienda única pues todo lo contrario lo único que tenemos que tener en cuenta es que se genera un nuevo concepto de gasto que es el de consolidación aparte el de recogida y entrega hay que hacer ese esfuerzo y en cuanto al consumidor pues bueno lo que hemos comentado antes el modelo multitienda tiene que ir accediendo a cada una de las tiendas con lo cual es más incómodo y en el caso de la tienda única pues lo tiene todo consolidado hace una única compra con un solo carrito recibe una única entrega y es por supuesto mucho más cómodo para el consumidor final cuál es el inconveniente que si alguna empresa identifica que para ellos la marca es un aspecto diferencial es verdad que el consumidor puede dejar de asociar marca con empresa al haber un conjunto de empresas de la misma plataforma bueno muy rápido porque nos quedamos sin tiempo nosotros cuando cuando planteamos este tipo de proyectos que es poner en marcha un negocio electrónico o mejorar el negocio electrónico que tenemos actualmente nosotros planteamos un proyecto tipo que consta de estas fases o sea lo que dejamos muy claro siempre a nuestros clientes es que el comercio electrónico no es una herramienta ni mucho menos cuando una empresa pone en marcha un negocio tiene que tener un plan de negocio tiene que haber hecho un análisis de su competencia un análisis de los mercados donde va a operar un análisis del público objetivo tiene que tener un plan financiero un plan de marketing etcétera el comercio electrónico es exactamente igual exactamente igual tú no puedes desarrollar un comercio electrónico sin haber pasado por estas fases previas por tanto en este tipo de proyectos abordamos cuatro fases en una primera fase en la cual pues bueno se definen con la administración sobre los sectores que se va a trabajar por ser los más representativos de la región o simplemente que se queden de organizar por la razón que sea se establece el perfil de empresa se establecen los criterios de admisibilidad y de valoración para las candidaturas que se reciban se diseña y se publica una convocatoria y se procede a la selección de las mismas en una segunda fase se hace un análisis inicial de la situación actual de la empresa se les envía un cuestionario de grado de madurez tecnológica para conocer el grado de implantación de las nuevas tecnologías en los modelos de negocio se les envía un modelo de negocio donde se hace un estudio de los objetivos de la empresa de la capacidad del equipo directivo y del equipo de trabajo en cuanto a las nuevas tecnologías se refiere se hace un estudio de la competitividad del sector clientes potenciales clientes perdón competidores actuales potenciales competidores proyectos sustitutivos cuánto diferenciado es el producto respecto a lo que tiene la competencia y de forma paralela en el caso de que la empresa lo tenga se hace un análisis de su web o de su página online desde el punto de vista de diseño usabilidad accesibilidad se analiza si está bien optimizada si cumple todos los requisitos legales qué tipo de actuaciones de marketing digital se está realizando si son adecuadas o no y posteriormente cuando se tiene la foto del total de lo que es el modelo de negocio de la empresa entonces sí se le hizo un prediagnóstico y se formó una serie de recomendaciones estas recomendaciones tienen como objetivo cubrir las carencias de la empresa o potenciar aquellas fortalezas que se hayan identificado durante este proceso posteriormente se hace una entrevista de unas tres o cuatro horas y lo que se hace in situ de forma totalmente personalizada con la empresa y lo que se hace es ir repasando los cuestionarios profundizando sobre aquellas cuestiones que se consideren de interés se afina las recomendaciones y de forma conjunta con la empresa se hace una valoración sobre las diferentes recomendaciones que se han formulado qué impacto tiene en la empresa y qué esfuerzo de implementación requiere por parte de la misma una vez que se han seleccionado se diseña un plan de acción donde se temporalizan las actuaciones se marcan los principales sitios de implantación se hace una estimación de los recursos humanos y económicos que son necesarios para abordarlas se define si se recomienda que es mejor hacerla por el personal interno y en ese caso qué tipo de formación necesitan o es mejor hacerlo por empresas externas y se elabora o se redefine el plan de marketing digital de la empresa otra de las tareas que se llevan a cabo es realizar un análisis del catálogo de productos y servicios de la empresa cada uno de los productos se analiza cómo de potenciales para comercializarse a través de internet si se adecua bien al comercio electrónico si es un producto perecedero si necesita algún tipo de embalaje especial si tiene que cumplir algún aspecto legal que retrase la entrega o que encarezca los portes de envío si son productos con un alto riesgo de evolución etcétera se analiza también cuál es el mercado potencial quién es el cliente objetivo qué perfil tiene si hace uso de las nuevas tecnologías si es sensible al precio si el sector es maduro emergente etcétera y por último para aquellas actuaciones que han sido más recomendadas o más seleccionadas por parte de las empresas se hacen experiencias demostradoras a forma de taller práctico para que estas se sientan cómodas con cada una de las soluciones que se van a implementar en el futuro y entonces sí cuando tenemos esa foto cuando tenemos ese análisis global de la empresa es cuando se les recomienda si adherirse a la plataforma o no adherirse a la plataforma si son suficientes maduras si van a tener el respaldo de la administración o no si se les recomienda que llegan con su negocio el electrónico que están desarrollando habitualmente o cuál va a ser la estrategia para ellas en cuanto a las tareas a llevar a cabo podríamos dividirlas entre las tareas que tiene que hacer la administración y las tareas que tiene que hacer la empresa en el caso de la administración como os he comentado antes van a analizar todos los operadores logísticos y todas las pasarelas de pago que están en el mercado se hará una preselección sobre aquellas en las que se quiere tener una ronda de negociaciones y se negociarán unas tarifas definitivas para todas las empresas que se adhieran a la plataforma se firmará un convenio con cada una de ellas se gestionará la marca de seguridad de confianza online que se tramita con el ministro de industria y que sirve para que los consumidores pues tengan mayor confianza en hacer compras en esa plataforma y luego pues por supuesto se les hará un asesoramiento a todas las empresas durante el proceso de adhesión y sobre el uso de la plataforma hasta que sean autónomas y se sean capaces de gestionarla por sí mismas por parte de las empresas lo que se requiere es que firmen la solicitud de adhesión con un documento de derechos y obligaciones al que se comprometen cuando por formar parte del proyecto firmarán un formulario con el operador logístico o los operadores logísticos que vayan a dar servicio en el proyecto y para con uno de los productos definirán qué tipo de entrega o qué tipo de embalaje qué tipo de transporte necesitan y por último con los pasarelas de pago pues se firmará un contrato de prestación de servicios que estarán parados por las tarifas que previamente se han negociado con la administración y ya por último pues para empezar a operar se tendrán que dar de alta en la plataforma haciendo una descripción de lo que es la empresa y a qué se dedica y para con uno de los productos y servicios que quieran comercializar pues igualmente una descripción y bueno pues con las imágenes y las fotos de los productos el precio peso promociones en su caso etcétera este es el acabo en un minuto es el circuito de lo que acabo de explicar todos los agentes y todos los convenios que habría que firmar no lo saltamos este sería un poco la última tarea que tendría que hacer la empresa una vez que el consumidor ha hecho un pedido y de forma ilustrativa aunque no tienen por qué sirve este circuito pues realmente lo que hacen es que todas las compras que se hacen por la mañana hasta las 4 de la tarde les llega un aviso de forma automática al comercio mediante el correo electrónico la empresa tendrá un plazo para preparar el envío hasta las 11 de la noche de ese mismo día confirmará desde la plataforma de forma automática se comunica con el operador logístico y el operador logístico se pasa a recoger el paquete al día siguiente por la mañana en el caso de que ya se haga por las tardes pues pasaría la preparación al día siguiente pero vamos simplemente es eso y ya para terminar en cuanto a os comentaba en la introducción que presentaríamos un caso de éxito en este caso es una plataforma de venta compartida modelo multitienda única en el cual desarrollamos hace algunos años en Lugo y bueno os ponemos algunos datos para que veáis pues que efectivamente la acogida ha sido muy buena actualmente tiene más de 60.000 visitas a nivel internacional tiene visitas internacionales de 97 países como por ejemplo Argentina Reino Unido Colombia tiene más de mil visitas en algunos mercados donde el comercio electrónico está muy desarrollado como Estados Unidos y luego pues bueno 17 países han visitado la página de más de 100 veces o sea que no sino visitas puntuales y en cuanto a las experiencias o cosas que queremos destacar pues una de ellas es la integración de empresas con y sin conexión a internet para que os hagáis una idea el perfil de las empresas que participaron en este proyecto hace ya más de tres años era muy bajo muchas de ellas ni siquiera han tenido conexión a internet y gracias al esfuerzo de la que ha hecho la administración ha sido posible adherir a sal para la plataforma y que hagan un uso normal de la misma la plataforma en principio estaba configurada para una venta de tienda a consumidor a consumidor final sin embargo pues tenemos algunos ejemplos que a medida que se han ido implementando las empresas hay una empresa de jamones y otra de grelos que han empezado a vender en el caso de los jamones a otro mayorista de Barcelona y en el caso de los grelos a restaurantes con unos volúmenes importantes y han tenido un crecimiento de sus ventas bastante importante hay otras empresas como una empresa de moda que vendía vestidos de una calidad media-media alta y bueno hubo un momento en el que se planteó dejar la plataforma sin embargo cuando hicimos un seguimiento de toda la analítica de todas las visitas a la web pues podemos comprobar que era una de las top tres empresas más visitadas entonces analizando un poco más con ellos lo que vimos es que los usuarios no se atrevían a comprar a través de la web pero sí les sirvió para promocionar sus productos y que la gente se animase a visitar su tienda bueno ventas a 800 kilómetros del lugar de origen se han creado nuevos mercados nuevos clientes se ha producido un efecto llamada de unas empresas con otras han empezado a colaborar entre ellas han empezado a hacer ventas cruzadas han empezado a asistir a eventos a ferias compartiendo gastos lo cual es bastante importante y luego pues otro ejemplo en el cual pues una empresa artesanía en el cual el comité ejecutivo no veía muy claro el hecho de saltar al negocio electrónico en este caso dado que tienen la oportunidad de intentarlo con inversión mínima lo hicieron y en pocos meses vieron que había un resultado muy bueno se salieron de la plataforma y pusieron su propio negocio electrónico y bueno que nos hemos quedado fuera de tiempo y lo hemos resumido bastante pero esto es un poco todo sí desde luego muchísimas gracias a Javier por el esfuerzo de venir de concentrarlo y de ceñirse al tiempo no es fácil hacerlo lo ha hecho y desde luego pues en el rato que luego te quedas pues podremos hablar mucho más de todo esto dos cosas importantes uno lo que vamos a hacer esta tarde ¿de acuerdo? a partir de las cuatro de la tarde nos quedan tres charlas una que creo absolutamente fundamental que vamos a hablar de dinero vamos a hablar de las formas de pago vamos a hablar con Banco Sabadell y con Sague Pai de qué pasa con eso qué facturamos cuándo lo cobramos qué comisión tiene todo eso lo veremos a las cuatro de la tarde yo creo que es una de las charlas pues que tienen una utilidad más práctica de toda la jornada después hablaremos Alberto Rayo nos hablará de la convivencia entre tienda offline y online es decir sí quiero tener comercio electrónico pero además quiero tener tiendas físicas o tengo tiendas físicas desde luego también me parece un tema importante y cerrará Alex Penades con un tema que yo creo que recoge buena parte de lo que reflexionamos durante el día y es muy bien todo esto pero dónde están mis clientes dónde está mi mercado o en definitiva lanzo una nueva marca cómo creo mercado clientes producto eso será la charla de Alex será las cuatro de la tarde y os quiero pedir un gran favor último y es que os subáis al escenario porque queremos hacer una foto de grupo aquí hay un entusiasta Orlando súbete para arriba que lo necesitamos es simplemente hacernos una foto y nos vamos a comer y a las cuatro de la tarde incluso antes podéis ir llegando de acuerdo pasar por los escalones muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias Javier y a las cuatro de la tarde